¡Vamos! Esperamos que venga la misma gente de todos los años, ¿no? Todos los vecinos y todos los amigos que se animan a venir a disfrutar con nosotros este día. Lo único que pues el tiempo parece que no nos quiere acompañar un poco. Pues a ver, es el inicio de las fiestas, aunque ya llevamos días de actos. Lo único que pues todos esperamos este día porque es el día grande de las fiestas mayores del pueblo. Que se cogen con muchas ganas y para disfrutarlas entre todos. Pues el ambiente ha animado, de momento, aunque nos caiga cuatro gotas, aunque todo el mundo se va a mojar luego y esperemos que siga todo bien y que no haya ningún problema. Y le está organizado todo pues con mucho cariño para que todo el mundo se lo pase y se divierta a sus días. Pues bueno, a ver, aquí en la manguera la gracia que tiene es mojar quien no se quiere mojar. Porque el que se quiere mojar no hace falta que lo mojemos, que se moja solo. ¿Me entiendes? Y la gracia está en esto. Lo que pasa es que la gente se esconde, hay un poco, este año como tenemos aquí una reina, y claro pues tenemos que tener un poco de cuidado con esto que hemos hecho de la portalada de la reina. Tienes que agradecer a la gente que vive aquí en la plaza y tal, que soportan el grueso de las fiestas, pues bueno, si entra un poco de agua en alguna casa y tal, la gente no se queja normalmente y nos lo pasamos todos bastante bien. Hombre, nosotros acabamos reventados, porque esto no lo puede llevar cualquiera tampoco. Es el único día que hacemos un gran esfuerzo para las fiestas. El otro va solo, pero el día chupinazo es el día fuerte. Lo que más me gusta de las fiestas es que todos nos reunimos y estamos juntos. Estamos muy contentas. También de ser reinas y que estamos con nuestros amigos. Muchas cosas. Lo que me gusta de las fiestas es ese chupinazo, aunque me guste todo. Nos ha hecho mucha ilusión ser reinas del pueblo y un rey. Y me encantan las fiestas y además la tradición. ¡Felices fiestas a todos! A ver, yo creo que es el chupinazo porque es lo que da el inicio de las fiestas y yo creo que es lo mejor que tienen las fiestas de cala aceite, el chupinazo. Pues yo tengo aquí familia, están mis abuelos, mis tíos, mis primas. Y pues nada, mi madre es de aquí, nació aquí y ha estado toda su vida aquí. Y pues nada, este es mi pueblo y siempre que vengo hemos hecho amigos y ahora tenemos peña. Y bueno, estás con la familia y es algo que te encanta. Pues la verdad es que creo que estamos muy unidos todos para pasar unos días inolvidables para todos nosotros. Y bueno, esperemos que no nos lo arruine la lluvia. Pero a pesar de todo, ayer por ejemplo tuvimos el vermute electrónico y a pesar de la lluvia estuvimos todos bailando y cantando genial. Pues las vaquillas, son los días 16-17, no podéis faltar, muchas ganas de que sean y ya está. Es porque nos juntamos mucha gente de diferentes sitios de España o de muchos sitios y esperamos siempre todos este momento. Bueno, principalmente hoy el día 14 es el chupinazo, después las carrozas, luego pues para el día mañana el partido de fútbol, hay homenaje de la vejez. Paso mañana pues hay vaquillas, hay nuevos juegos de los toros y por ejemplo pues ayer no se hubieran tenido que perder el vermute electrónico. Y bueno, y una serie de actividades más que la comisión de fiestas ha ido implementando o implementará con diversidad para todos los públicos. A ver, sabemos que en muchos pueblos también son fiestas, pero de momento el día de la presentación hubo mucha gente y esperamos que estos días aquí también nos vengan muchos visitantes aquí a visitar. ¿Qué tal? Yo estoy sobreviviendo de momento. De momento con frío pero a tope. ¿Aún con frío o con lluvia? Sí, y con bebida, todo se arregla al final. ¿Hasta arriba, no? ¿Hasta arriba? Hasta arriba. Vengo desde Valencia. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Buah, súper bonito. La verdad es que es una zona súper bonita la que tenéis por aquí y por los pueblos alrededor. Muy medievales y nos han encantado. Las fiestas de calaceite pues da ganas de volver otra vez. Cuando vienes aquí y lo pruebas, dan ganas de volver otra vez. Y ayer el vermute electrónico fue una pasada de gente. La gente disfrutó mucho y aquí, bueno, pues hoy no acompaña el tiempo, pero si acompaña el tiempo, guay. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Muy bien organizadas. Muy bien todos los eventos y ha quedado muy chulo, la verdad. Buen shock. Qué bien. Qué bien. Y el vermute criminal. Qué bien. Qué bien. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!